Mi gente, los saludamos aquí desde Baviácora, Sonora en un día más de trabajo en este día, va a ser un día de talabartería le vamos a mostrar cómo es que hacemos un cinto al estilo Vaquero Mike, al estilo Baviácora, al estilo Wyoming y ahí les va mi gente los animales, miren nomás aquí traemos la tira de vaquita lo primero que necesita para un cinto es una tira de vaquita aquí se le conoce como sillero marcar los puntos donde va esta va a ser la vía que va a llevar esta vía que va a llevar y esto va a ser bienvenidos a un nuevo episodio de la talabartería de un servidor lo primero que hacemos una de las cosas que hacemos va a ser marcar la parte donde va a ir delimitado el dibujo que vamos a hacer en este caso en el cinto rayamos un lado ahí se puede ver y ahora vamos a rayar el otro a veces hay mucha vaquereada a veces hay poca pero en este día nos tocó trabajar un poco la vaqueta gracias a Dios y los trabajos de vaqueta que hago por el momento los hago aquí en Baviácora para la gente del pueblo y para la gente de Hermosillo nada más pero próximamente toda la gente que nos ve de otra parte del mundo vamos a poder estarle ofreciendo nuestro trabajo luego vamos a rayar aquí la vaqueta vamos a rayar la vaqueta tiene bien marcadita la línea así se hace un cinto en Baviácora sonora estilo Wyoming Dijo Mike la poca pluma hace corriente al gallo un hombre de la categoría de tu categoría de tu categoría no debe traer cualquier cinto debe traer de lo mejor así dice Mike ese es el lema de Mike un hombre de tu categoría no debe traer ese cinto debe traer un buen cinto y aquí hacemos buenos cintos cada talabarcero tiene su toque cada talabarcero tiene su estilo y aquí humildemente les mostramos un poco de cómo trabajamos la vaqueta y brindamos este producto los productos personalizados acá nos aventamos la rayita vamos a aventar otra segunda rayita esta no es para marcar dónde va a ir el el hilo la costura este fierro que utilizo es un tenedor para hacer agujeros en la vaqueta y coser pero yo lo utilizo para esto lo bueno de la vaqueta que tiene cierto margen usted puede equivocar en una raya y puedes alcanzar a borrarlo así es como queda ya tenemos el agujero que es la guía de la media talla donde debe caer exactamente el cinto esta es la pultera lleva unos tornillos por ahí ya después de aquí vamos a empezar a marcar con este fierrito todos los días creo que le da la vistita bonita al cielo ya está haciendo frío para acá para babiácora incluso hasta me ando enfermando porque ayer me metí a la sequia al canal de riego me tuve que meter y me mojé los pies ya me agarró la gripita gracias a Dios aquí yo le doy 4 o 5 dedos y de ahí empiezo a marcar el primer golpe y ahí se va 1 por 1 1 por 1 hasta llegar a la punta el cinto ya con la pestañita vamos a dejar que seque un poquito porque tiene humedad ya seco vamos a aplicar la pintura porque si aplicamos la pintura con el cinto mojado a veces no agarra el tono y podemos aplicar un poquito de más pintura un poquito de menos por eso dejamos que se oreje tantito y después vamos a pasar a pintar vamos a pintar ahora sí agarramos una poquita de pintura negra aquí hacemos una revueltura que salga un color bonito que salga café chocolate dos copitas tres copitas va a dar un color bonito bonito el color que va a agarrar ok yo vendo la pintura ya lista pero a mí me gusta prepararla así que agarra un tono muy bonito vamos a ver ese va a ser el color ya nos agarramos de la punta le dejamos ir todo sin parar 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 porque paras y donde paras ahí se concentra más la pintura ya queda el color disparejo es la primera capita esa ahora te comienzo sin parar sin parar sin parar sin parar sin parar sin parar hasta la segunda capa vamos a dejar que seque un rato y vamos a aplicar dos pasadas más y ahí queda que se seque por completo ponemos el forro cosemos y ya después lo siguiente que vamos a hacer ahora vamos a ponerle el forro que lleva abajo que es el que le da la vista le da forma le da mejor presentación y sobre todo le da fuerza al cinto vamos a agarrar este es un cuerito más delgadito como pueden ver y ocupamos pegamento aquí el forrito y el cinto vamos a ver vamos a ver si alcanza si alcanza aquí les voy a revelar todos los secretos los más que puede la talabantería no todos porque un mago nunca ha revelado esos secretos pero si los que pueden miren aquí en la puntera en la punta lleva puntera y aquí no necesitamos que tenga burrito por lo tanto no vamos a llegar hasta ahí de ahí para adelante un mago nunca ha revelado sus secretos pero hoy les voy a revelar algunos en la talabantería entonces ya después de aquí vamos a marcar con una pluma con un lápiz con algo que marque le damos le damos le damos le damos para no gastar pegamento de más ahora si tapamos el pegamento y empezamos a aplicarlo ahí le vamos a ir poniendo por todos lados este pegamento es un pegamento de contacto que quiere decir que pega que necesitas poner a un lado en una parte y en la otra parte dejar unos minutos secar porque si lo pones así no pega al instante necesitas unos minutos de secarse no es como otros pegamentos que al instante tienes que pegar porque si no se seca pegamento este al revés este entre más le des tiene un punto porque si lo dejas de más pues también se vuela y ahora le vamos a poner el cinto no es vaquereada mi gente no es vaquereada tiene que buscarle uno por otro lado completa el diario son aproximadamente las 7 de la mañana para las 8 8 y media ya nos aventamos este cinto aproximadamente un cinto se hace entre una hora una hora y media depende el dibujo depende la complejidad de como lo mandó pedir el cliente si lleva nombre si hace incentivo este no lleva nombre lleva nombre le vamos a mostrar cuál es el proceso de elaboración de un cinto con nombre personalizado vamos a esperar que seque y después lo vamos a pegar un cinto un cinto un cinto un cinto aquí me vamos a meter el hilito donde va y luego aquí el hilito entra por aquí pasa por aquí luego por aquí por abajo luego por aquí y por arriba con las ruditas como es que me hace falta un camarógrafo más que los camarógrafos andan estudiando o en la escuela ahorita mi compa Fran y mi compa Nacho así y entra por aquí y por aquí no somos muchos pero somos machos hijos para todos por aquí aquí y a ver que está en buena vista primera, segunda, tercera ahí está la aguja ahí va para adentro bajamos aquí luego con el arte de magia el hilo saca el hilo de abajo cerramos este me lo traigo para acá, para abajo este es un trampa puras mañas puras mañas y ahora sí vamos a poner el cinto vamos a poner el cinto aquí nombre de Dios bajamos y me acuerdo aquí que es lo último que cosí tiene una palanquita aquí si cosí algo grueso le hago para acá si cosí algo delgado le tengo que hacer para acá lo último que cosí fue un cinto y está un poquito grueso entonces voy a atreverme a apretar un poquito aquí y vamos a empezar a coser le vamos ahí le vamos y ya quedó cocidito después de esto cerramos la liza y quitamos toda la imperfección que hay en la bocita tanto por arriba como por abajo damos un 70% de terminar ya este cintito le salió el sol ya le puso calorcito otra vez este medio de septiembre es muy raro también en la mañana frío y en el día caliente vamos a pintar a la orilla el cinto un lado y luego al otro esto es lo que le da la vista a la maqueta el colorcito negro de las orillas ahora si mi gente viene lo bueno vamos a poner la hebilla otra hebilla hacer un agujero 1016 ahí está nomás frío y 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 ¡Suscríbete! Así nomás quedó el cintito Ahí lo estamos sacando Que se seque bien Y ya quedó listo Así nomás quedó mi gente Este cintito Hecho por un servidor Ahí vieron quien lo hizo Saludos Arriba la vaquería Y ahí les dejo nomás un poco el trabajo que hacemos por acá en Bavia Corazonora